Hola bienvenidos a cocina con Hilda Alejandra el día de hoy vamos a preparar un delicioso brisket con salsa barbecue yo compré un brisket de 2.5 libras para eso vamos a necesitar un cuarto de cebolla cortada en rodajas un cuarto de pimiento morrón también cortado en tiras grandes un bote de salsa barbecue y mostaza yo lo cocino en una bolsa para horno y para eso necesitas harina y agua y opcional si encuentras este sobrecito le da muy buen sabor y estas son las bolsas y lo primero que vamos a hacer es limpiar la carne ya que trae mucha grasa pero recuerda dejarle una fina capa de grasa o un poquito de grasa para que a la hora de cocinar no se seque demasiado la carne y así la dejamos solo con un poco de grasa como base vamos a poner la mostaza así que le pondremos una capa de mostaza por los dos lados esto está súper fácil de preparar mira después de aquí vamos a tomar la bolsa que es una bolsa grande la vamos a abrir le vamos a poner la harina en la caja de la bolsa te indica cuánta harina ponerle en este caso fue una cucharada y la vamos a sacudir esto es para que no se pegue el brisket ahora vamos a tomar el brisket lo vamos a poner adentro de la bolsa le vamos a agregar la cebolla el pimiento morrón verde y le vamos a poner el sobrecito de cebolla que como te comenté es opcional pero si la encuentras le da muy buen sabor y ahora le vamos a agregar la salsa barbecue yo le puse todo el bote sobra quizás con medio bote tiene pero como más vale que sobre que falte yo se lo agregué todo también depende mucho del tamaño de brisket que vayas a utilizar y le ponemos media taza de agua para que no quede muy espeso y eso es todo lo que vamos a hacer vamos a cerrar la bolsa también lo podrías poner en una pavera de aluminio con tapa o ponerlo en una olla de cocción lenta o slow cooker en las instrucciones de la caja de la bolsa nos indica que le hagamos unos hoyitos le vamos a hacer seis hoyitos luego la acomodamos en una refractaria grande como te comenté en la cajita de la bolsa vienen las instrucciones según el peso cuánto tiempo tiene que estar en el horno este brisket que es de 2.5 libras hay que ponerlo a 325 grados fahrenheit por dos horas y media o hasta tres y listo así de fácil tienes un delicioso brisket con salsa barbecue y mira qué rico queda y ahora lo vamos a sacar de la bolsa y lo vamos a cortar lo mejor es utilizar cuchillo eléctrico porque así las rebanadas quedan muy parejitas y queda muy bonito el corte pero también lo puedes cortar con un cuchillo normal así ya dejamos todo el brisket cortadito y lo que queda en la bolsa de salsa barbecue lo vamos a poner en un sartén si queda muy espeso le agregamos un poquito más de agua y si te gusta esta receta no olvides dejarme un like recuerda que tienes que tener cuenta de youtube para que le puedas dar like a todas las recetas y le agregamos un poquito más de agua para dejarlo con la consistencia que más nos guste y podemos ir agregando el brisket en la salsa barbecue también puedes dejar otra parte del brisket fuera si hay alguna persona que no le gusta mucho la salsa barbecue ay se me olvidaba cuando pasé la salsa al sartén le quité el pimiento morrón y la cebolla esta es la salsita que nos sobró la podemos poner aparte para que cada quien se sirva y en este caso yo lo serví con unas zanahorias glaseadas aquí te voy a dejar la receta y también un espagueti con mantequilla y ajo también tengo la receta aquí te voy a dejar el link del vídeo para que también lo prepares pero se puede servir con elote con papas con ensalada de papa con frijoles también lo puedes acompañar con pan y la verdad es que con lo que lo acompañes este brisket es delicioso además de que está súper fácil de hacer y lo puedes comer en estas fiestas navideñas y aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y lo disfrutes y si te gustó este vídeo no olvides darme un like déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte y aquí te dejo dos deliciosas recetas que sé que te van a encantar y nos vemos en el próximo vídeo bye 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 bye